Mientras el gobierno mantenga un nivel de gasto tan alto, ¿qué hace necesario que emita papelitos de colores para pagar ese gasto? Y no hay más cosas para comprar porque no hay más producción en Argentina, de ese tema no se habla, pero no hay más, no hay crecimiento. Sube a esta hora la cotización del dólar lujo, José. Sí, sube 3.81, nuevo máximo nominal del dólar en Argentina. Me sorprende que cada vez duran menos los parches, o si seguimos hablando de lo que son los medicamentos, cada vez dura menos el efecto, porque la semana pasada fue lo de la recompra y bajó el dólar dos días y ahora vuelve a subir y vuelve a tener un nuevo máximo nominal. ¿Se le están acabando las herramientas o ya ni siquiera cree el mercado en las herramientas que le da, por ejemplo, Sergio Massa? Yo creo que todas las herramientas son provisorias, todo es, digamos, para tratar de ganar, a veces alguno lo piensa, para tratar de ganar meses, después dicen, bueno, con algunas semanas ya cerramos y después casi son días. ¿Sigue estando atrasado el dólar con respecto a la inflación? Eso es muy difícil de saber, porque la inflación sabemos que crece y al dólar sabemos que le pegan con un palo en la cabeza para que no suba tanto. Así que es bastante difícil de saber cuál sería el verdadero valor del dólar. Además, el dólar, como cualquier otro elemento de la economía, tiene un componente político. Si vos decís en qué voy a ahorrar, y no tenés muchas otras opciones que no sea el dólar, si vos creés que a este gobierno le van a ir las cosas bien, decís, bueno, con dólares voy a poder participar más activamente después, me compro una casa, me compro un lavarropas, y si vos creés que al gobierno no le va a ir bien, decís, me los quedo y voy a tratar de, bueno, de esperar a ver si suben más todavía. Contame para qué sirve nuestra moneda, porque yo tengo entendido, tenés un billete, nuestra cualquiera, puedo comprar, puedo ahorrar, sirve cuando voy y quiero cambiar, lo guardo en una cajita de acá a fin de año, tiene el valor. ¿Eso está funcionando con nuestro peso? La verdad que no, son las tres funciones que se considera que algo para ser moneda tiene que tener, reserva de valor, numerario, o sea que te sirve para hacer las cuentas, y para transacciones. Lo que sí te sirve el peso es para transacciones de pagar impuestos. ¡Orre!